Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, Youtube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de Mario Academy, One for all for one, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente aquí su servidor Shiki Fungin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí de nuevo con un nuevo capítulo de este fanfic, espero lo disfruten. Este fanfic está titulado como, Contrato de Shinigami. O su traducción al español El contrato del Shinigami. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a, Kyuubi Goku, quien es el autor de este. Sin nada más que decir empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 28 Kusina miró a izquierda y derecha cerca de la casa en busca de su hijo. Lo había perdido después del funeral de Asuma y actualmente lo estaba buscando. Su rostro mostraba la mirada anhelante de saber de los problemas de su hijo. Sin embargo, debido a su conexión por ser ella su válvula de poder espiritual del Shinigami, Kusina podía sentir el corazón de Naruto. Estaba tenso, triste y enojado. Sabía que él debía haber estado haciendo todo lo posible para no estar completamente enojado y dejar salir tanto a Kyuubi como sus poderes de Shinigami al mismo tiempo. Vamos Sochi, ¿dónde estás? Preguntó Kusina desde la rama de un árbol. Muy pronto le llegó una respuesta a su pregunta mental cuando escuchó un fuerte estrépito. Vio un árbol caer al suelo a pocos metros de ella. Kusina rápidamente corrió hacia el sonido del choque y con su velocidad no le tomó mucho ver a su hijo. Los ojos de Kusina se entristecieron cuando vio a Naruto agitar su espada sin rumbo fijo, sin importarle realmente lo que golpeó antes de apuñalarlo en el suelo. Kusina procedió a saltar y caminar con cuidado hacia su hijo. Sochi, ¿qué pasa? Preguntó Kusina y Naruto pareció sorprendido por su voz y su presencia ya que realmente no pensaba que alguien pudiera estar siguiéndolo. Naruto simplemente se burló del suelo antes de sentir la suave mano de su madre en su hombro. Déjale a su madre poder calmarlo. No quería que lo reviviera Kaachan. Dijo que era mejor que se fuera. Sabía que yo tenía el poder de revivirlo para que todos pudieran ser felices, incluso a riesgo de mi contrato. Solo, me pregunto por qué, dijo Naruto y Kusina procedió a deslizar tranquilamente sus brazos alrededor del ancho hombro de Naruto y darle la vuelta. Kusina luego puso una mano sobre su pecho y sonrió. Siento tu corazón, dijo y Naruto levantó una ceja antes de que Kusina tomara su mano y se la llevara al pecho, para vergüenza de Naruto, pero Kusina lo ignoró. Esperó a que Naruto hablara y el rubio enderezó su rostro. Siento tu corazón, respondió y Kusina asintió cerrando los ojos. Estoy vivo gracias a ti. No me arrepiento de ello. Te amo Sochi. Supongo que tú también me amas, ¿verdad? Preguntó Kusina y Naruto asintió rápidamente diciéndole que ya no podía tener razón en ese sentido. Kusina sonrió y se reclinó. Asuma-san sabe por lo que pasó la aldea. Sabe por lo que están pasando. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los espíritus que te rodean nunca han pedido ser revividos para sus seres queridos? Preguntó Kusina y Naruto se detuvo a reflexionar sobre eso. Miró a su alrededor a todos los espíritus que parecían tener la cabeza vuelta de manera vergonzosa. Tomando el silencio como un no, Kusina continuó. Es porque su gente ha seguido adelante. Ya no hay necesidad de ellos. La mayoría de ellos tuvieron vidas largas y plenas y no querrían nada más que ver a sus amigos, familiares y otras personas ser felices. No llorar sus muertes, pero para vivir sus vidas Shikamaru-san y Kurena-san no lo olvidarán y nadie más lo hará. ¿Sabes por qué? Es porque esta aldea posee la voluntad de fuego, habló Kusina y Naruto se calmó. Él sonrió y se giró para ver los espíritus de la mayoría de los shinobi civiles asintiendo con la cabeza detrás de Kusina demostrando que ella tenía razón en lo que dijo. ¿Tou-san te dijo ese discurso? Preguntó Naruto mientras Kusina se sonrojaba. Estaba a punto de gritarle a su hijo antes de que Naruto la sorprendiera con un beso en los labios. No fue tan duradero como le hubiera gustado, pero logró transmitir su mensaje. Gracias, dijo Naruto mientras tomaba su espada y la envainaba. Luego extendió su mano para que Kusina la agarrara y ella lo hizo mientras Naruto la ponía de pie. Ahora bien, ¿vamos a cenar algo? Tengo hambre de Datebane, dijo Kusina y sonrió cuando el estómago de Naruto retumbó. Ella se rió mientras Naruto se rascaba la mejilla. Bueno, entonces, ¿entramos y cocinamos? Ojalá todavía puedas conseguir que nos prepare un poco de cena, dijo Naruto y Kusina se volvió hacia él con escepticismo. ¿Desde cuándo sabes cocinar? Ella preguntó y Naruto pasó junto a ella antes de guiñarle un ojo y dejar que se quedara esperando el pensamiento de Kusina. Ella simplemente arqueó una ceja y lo siguió de mala gana antes de que Naruto girara la cabeza. También Kaachan, me gustaría que pudiéramos entrenar un poco mañana. Quiero descubrir las debilidades de este ninjutsu espacio temporal. Si tenemos suerte, entonces puedo aumentar el tiempo del jutsu, pero es necesario. Experimentación. Además, ¿tendremos que enseñártelo, no? Preguntó Naruto y Kusina simplemente se encogió de hombros antes de buscar en su bolsa. Le arrojó a Naruto el cristal que estaba lleno de la mitad del chakra de Zambi. Todo el chakra yang de ese bijulo estaba dentro del cristal y no se rompería hasta que lo hiciera Gure no se rompiera desde la era del tiempo. Simplemente tendrían que hacer algo con eso. ¿Por qué lo preguntas? Porque Kusina y Naruto ya podían ver las pequeñas grietas que comenzaban a formarse en él. Tres o cuatro semanas como máximo y se estropearía. Bueno, entonces será mejor que nos demos prisa. Siempre estoy buscando pasar un buen rato con un nuevo jutsu, dijo y los dos Uzumaki se dirigieron hacia su casa. Uzushio Gakure. Guren y Yukimaru estaban en silencio mientras Yura miraba a Aku en la cama. Acababan de llegar hacía dos días a la isla y Aku aún no se había despertado. Estaba inconsciente con un fuerte golpe en la cabeza y el cuello. Mei lavó una toalla y la colocó sobre la cabeza de Aku mientras Rin comprobaba el ritmo cardíaco de Aku. Era estable, una señal de que no había problemas en su vida. Zabuza estaba en el sofá golpeteando su brazo con el dedo casi con impaciencia. Fuka simplemente se apoyó contra la pared sin hacer nada en particular, solo observando a los demás. Ya ha estado fuera durante cuatro días, dijo Rin de repente mientras todos suspiraban. Todos se alejaron de Aku antes de que Yura, Guren, Fuka y Mei decidieran presentarse. Principalmente Yura, Guren y Fuka se presentan a Mei, su prima mayor. Nunca hubiera pensado que sería primo del Mizukage. ¿Sigue funcionando, no? Preguntó Guren mientras estrechaba la mano de Mei con firmeza. Las dos mujeres intercambiaron miradas antes de que ella y Yura se dieran la mano para reconocerse. Fuka y Mei se miraron detenidamente y todos sintieron que podían ver un relámpago interponerse entre ellos antes de que Mei extendiera su mano. Me alegro de que la familia de Kusina no se haya extinguido, dijo Mei y Fuka simplemente sonrió y le estrechó la mano. Simplemente fue necesaria nuestra rubia Uzumaki para unirnos. Estoy gratamente feliz, dijo Fuka con una sonrisa encantadora mientras Mei hacía lo mismo. Sin embargo, todos podían ver las venas tensas en el apretón de manos que les hacía sudar. Fue solo cuando todos escucharon un gemido que se giraron para ver a Aku retorcerse. Zabuza saltó mientras Aku abría los ojos. Miró a todos antes de que lo sucedido la alcanzara y rápidamente se inclinó. Aku, ¿qué pasa? ¿Quién te hizo esto? Preguntó Zabuza mientras Aku colocaba una mano sobre su cabeza dolorida. Luego pareció asustada y maldita mientras sus manos se apretaban contra los pliegues del futón. Alguien con una máscara naranja vino a la aldea. Noqueó a Yuri y se la llevó, Aku hizo una pausa mientras todos se giraban hacia Yura, quien temblaba casi incontrolablemente antes de que una pequeña palmadita de Guren la calmara y todos le pidieran a Aku que continuara. Traté de detenerlo, pero hubo tres cosas que me llamaron la atención. Una, que llevaba puesto. Una capa negra con nupes rojas. La siguiente cosa que me llamó la atención fue, tenía un Sharingan. Aku hizo una nueva pausa cuando una mirada colectiva de sorpresa se apoderó de todos. En cuanto a Zabuza, Yura y Aku sabían que solo había 5 usuarios de Sharingan. Esos eran Sasuke Uchiha, Yuna Uchiha, Mikoto Uchiha, Itachi Uchiha y Kakashi Atake. Rin abrió mucho los ojos ante lo que Kakashi le había dicho en un momento antes de irse. Él le había dicho que Obito estaba vivo. Le había dado a Kakashi uno de sus ojos que Rin había trasplantado. Él no haría algo así ¿verdad? No, Obito no. Por último, usó una técnica extraña. Yo, no pude golpearlo, dijo Aku y eso atrajo la atención de todos hacia ella nuevamente mientras Mei se cruzaba de brazos entrecerrando su ojo visible. ¿Qué quieres decir con que no pudiste golpearlo? ¿Era demasiado rápido para que tú pudieras golpearlo? ¿Es eso lo que quieres decir? Preguntó Mei y Aku sacudió la cabeza todavía temblando por el recuerdo. Tocó su persona y lentamente estabilizó los latidos de su corazón. Ahora, él era rápido. Más rápido que yo, pero podía seguirle el ritmo por un tiempo. Cuando quiero decir que no podía golpearlo, quiero decir, lo atravesé. Era como si fuera intangible. Le lanzaría Kunai. Senbon o Shuriken lo pasaban y caían al suelo detrás de él. No podía golpearlo. Era como si él también lo supiera y por eso pudo noquearme. Fue una experiencia aterradora, dijo Aku mientras todos miraban a izquierda y derecha. Y él, se llevó a Yuri. ¿Qué clase de persona es esa? No es un fantasma. Te derribó. ¿Así de simple? Preguntó Yura visiblemente enojada. Su hermana estaba en algún lugar del mundo con Kami sabe quién y haciendo quién sabe qué. Maldita sea, esto pasó porque ella se había ido. Él no es un fantasma Yura-san y los espíritus no son tan descabellados si sabes lo que depara Naruto-sama, dijo Aku discretamente mientras Yura abría mucho los ojos. Ella asintió y se reclinó mientras Zabuza entrelazaba sus manos. Entonces eso es todo lo que tenemos para continuar. Bueno, puedo decirte ahora mismo que si la descripción de Aku es correcta, entonces fue Akatsuki quien se la llevó. Conozco a Akatsuki porque conozco a uno de sus miembros. Kisame Oshigati, él era uno de los siete espadachines de la niebla bajo el mando de Yondaime Mizukage, Yagura. Solo sabía de Akatsuki porque Kisame estaba en mi libro de bingo en un momento y mostraba su afiliación, aunque no sabía lo que querían, dijo Zabuza ante Mei y Guren. Llegó Yen. Lo sé, dijeron y ambos se miraron, pero Mei permitió que Guren continuara con Nasuya y Guren le agradeció a su prima antes de aclararse la garganta. Yuki Maru miró entre el grupo de personas mientras Guren hablaba. Conozco a Akatsuki porque solía ser leal a Orochimaru. Akatsuki es una organización que está detrás de las bestias con cola. Hace poco escuché, antes de irme, que se habían llevado a Ichibi, Nibi, Jombi, Gobillin a Nabi. Son cinco los que tienen en este momento y cinco personas que han matado. Bueno, Ichibi sobrevivió por medios desconocidos y creo que era Yuri un Uzumaki también. Bien, preguntó Guren y Yura asintió antes de que las piezas comenzaran a unirse. ¿Crees que se llevaron a Yuri para intentar llegar a Naruto? Preguntó Fuka y Guren asintió con la cabeza. Casi todos nosotros aquí somos Uzumaki, o tenemos sangre Uzumaki con la excepción de Yukimaru, Akusan, Rin y Zabuza. Si quisiera vengarme de alguien, así es como lo haría, dijo Guren y la respuesta de Yura fue. Levántate y camina hacia la puerta. Rápidamente se puso los zapatos antes de que la voz de Zabuza, baja y autoritaria, la sacudiera. ¿Y a dónde crees que vas? Preguntó y Yura apretó los puños. ¿Dónde más? Voy a ir a buscar a Yuri. Ella es mi única hermana y no voy a perderla. Exclamó Yura antes de sentir la presencia de Zabuza frente a ella. Miró a los espadachines que se cruzaban de brazos y le bloqueaban la salida. Soy más fuerte que tú. Akatsuki es más fuerte que yo. No eres capaz de manejar tal cosa. Todo lo que estás haciendo es ir a tu muerte. Si quieren a Naruto-sama, entonces hay una posibilidad perfecta de que tu hermana todavía está vivo. No desperdiciarían una valiosa oportunidad como esa. ¿Cómo se sentirían Naruto-sama y Yuri si fueras imprudente? Preguntó Zabuza mientras Yura grunía. Ella simplemente permaneció en silencio antes de que Zabuza le diera unas palmaditas en el hombro a Yura. Aku y Fuka han entrenado a Yuri, así como a Miri y a Kusina. Según nuestros estándares, Yuri es un shinobi de alto chunin. Ella sabe qué hacer si un enemigo la captura. No seas egoísta, dijo Zabuza y Yura simplemente se detuvo. La puerta mientras todos los demás guardaban silencio. Aún así, no quedan muchos Uchiha en el mundo. Itachi-san, Sasuke-san, Mikoto, Yuna son los únicos, dijo Aku antes de que Rin sacudiera la cabeza. No, hay uno más desde que me di cuenta. Mi compañero de equipo, Obito Uchiha, también está vivo. Si realmente lo está, entonces debería tener la edad de Kakashi, si no unos meses más, dijo Rin y todos pudieron notar el escepticismo en su voz. Ya que no quería creerlo, pero por Yuri tendría que dejar esos sentimientos a un lado para otro momento. Así que podemos descartar a Sasuke, Mikoto y Yuna. Eso solo deja a Itachi Uchiha, pero conocía al tipo. No es del tipo que usa una máscara. Mucho menos una naranja. Si no quería ser notado, entonces ahí cuál es su utilidad, pero solo usó un ojo. Preguntó Zabuza y Aku asintió con la cabeza. No es que solo pudiera usar uno. Creo que era el único que podía usar. Su ojo izquierdo estaba bloqueado. No sé si no podía usarlo o si simplemente no lo tenía. Dijo Aku y Rin tembló. Eso es todo, pero lo confirmó con ella. Tenía que ser Obito y si estaba equivocada entonces había otro Uchiha en la misma situación que Obito. Realmente esperaba que fuera lo último. Entonces, ¿qué debemos hacer? No voy a quedarme aquí sin hacer nada. Yura casi gritó y todos los demás estuvieron de acuerdo. Especialmente Zabuza. Tampoco son Mosgaki. No sé sobre Mei, pero el resto de nosotros vamos a ir a buscar. Uno de nosotros debería ser el que vaya a Naruto-sama y le advierta. Propongo a Fuka, solo porque ella es la una había estado en Konoha antes y no tendrán ningún problema con que ella regrese. El resto de nosotros nos prepararemos. Aku, ¿cómo te sientes? Preguntó Zabuza y Aku asintió diciendo que estaba bien y decidió recuperar el sueño. ¿Puede el niño cuidar a Aku? Preguntó Zabuza y Guren asintió al igual que Yukimaru. Luego, los dos se fueron a sus habitaciones mientras Yura se fue a su propia habitación. Fuka decidió dormir mañana para poder llegar a Naruto. Mantendré una palabra en Kiri para esta gente. Sé el desastre que puede causar el Sharingan, dijo Mei y Zabuza asintió con la cabeza mientras la veía irse. Zabuza también decidió dormir en el sofá junto a Aku por el resto de la noche. Kondigara y Tobi. Los dos decidieron detener su caminata por la noche mientras Tobi colocaba con cuidado a Yuri en el suelo. Fue en ese momento que ambos Akatsuki supieron que ella estaba bien despierta y consciente de su situación, pero permaneció callada simplemente porque no tenía nada que decirles y sabía que sería rescatada. Yuri se sorprendió de que no hubieran intentado extraer información de su hermano sustituto, no es que ella les hubiera dicho nada de todos modos, pero la sorprendió. ¿Oí, cuánto tiempo vas a fingir dormir, HMMM? Deidara le preguntó al inconsciente Yuri. Ella simplemente abrió los ojos y miró hacia adelante sin molestarse en mirar a sus captores a los ojos. Tampoco les diría nada. Ella protegería a su hermano y al resto de la familia. Ella tampoco arrastraría a Yura hacia abajo. Al notar su silencio, Deidara se burló y con un resoplido se alejó mientras Tobi se reía y hablaba de las acciones de su senpai. Fue esa risa la que le hizo entender a Yuri como este imbécil no solo se había infiltrado en Uzushio Gakure sin que ellos lo supieran, sino que también tenía esa mirada enfermiza y demente en sus ojos que había visto la primera vez. Tobi pronto dejó de reír antes de dejar caer una bola de arroz de su ropa. Cayó al suelo con un plop que alertó a Yuri del sonido. No sería bueno que su cautivo muriera de hambre. Yuri realmente tenía hambre, pero sus lecciones sobre el cuerpo humano le habían demostrado que si desconectaba una parte de su cerebro, el estómago no solicitaría ser alimentado durante al menos un mes. La desventaja de eso era que cuando terminara, toda el hambre se activaría en ella y se desmayaría y moriría en los próximos tres días sin ningún alimento. Ella no había usado esa parte todavía porque Yuri, solo conocida por Yura, no era alguien que comiera mucho si no quería. Deberías comer. Si eres una buena chica, entonces Tobi será un buen chico y no permitirá que senpai te lastime. ¿Por qué Tobi sabe que eres una buena chica? Solo queremos el Kyuubi Hinchuriki y luego serás liberado. Dijo Tobi y estuvo seguro de haber escuchado a Yuri resoplar. Él podía seguir hablando, pero a ella le importaba un carajo. Yuri, bajo entrenamiento, había dejado atrás sus costumbres infantiles y realmente se hizo realidad. Es cierto que todavía leía, para disgusto de Yura, esos libros de Yao y que aparecían de vez en cuando, pero no tanto. Yuri escuchó el sonido de pies arrastrando los pies y supo que Tobi la dejaba en paz. Dejó atrás un árbol y desapareció. Fue entonces que Yuri se inclinó desde su posición acostada y movió sus manos hacia atrás. Estaban atados, por lo que tuvo que moverse hacia la bola de arroz. Logró cogerlo y quitarle el envoltorio de plástico. Yuri lo sostuvo en sus manos por un segundo antes de darle un buen golpe con su muñeca. La bola de arroz subió y Yuri la atrapó con su boca mientras un trozo caía a su regazo. No estaba envenenado como Yuri suponía, pero lo comió con cuidado y cautela. Una vez que terminó, se lo tragó y se recostó en el suelo. Justo a tiempo también cuando Deidara y Tobi regresaron de lo que sea que estuvieran haciendo. Tobi notó la bola de arroz que faltaba y simplemente sonrió detrás de su máscara, contento de que Yuri lo hubiera escuchado, pero no de la manera que pensaba. Bueno, senpai, terminemos el día. Tenemos mucho por delante, dijo Tobi y Deidara asintió mientras se apoyaba en el árbol y se quedaba dormido. Tobi hizo lo mismo antes de darle en broma a Yuri la respuesta de buenas noches. Yuri no respondió y simplemente cerró los ojos y conservó sus fuerzas también. Con Sasuke y Yuna. Los dos Uchiha estaban actualmente cerca de una playa de arena y Yuna miró para ver una estructura de tamaño mediano allí. Ella entrecerró los ojos ligeramente antes de volverse hacia Sasuke. Está bien, hemos traído a este tonto con nosotros y ahora quieres conseguir dos más. Caray, Sasuke, seguro que conoces a algunas personas raras, dijo Yuna mientras Sasuke simplemente se cruzaba de brazos. Luego caminó hacia Yuna y procedió a poner sus manos sobre sus hombros. Yuna se estremeció por el contacto repentino antes de darse la vuelta. Sasuke le dio un beso rápido para su sorpresa antes de que Yuna cerrara los ojos y aceptara. Yuna todavía estaba bastante indecisa con algo de eso ya que Sasuke era su familia, pero bueno, él simplemente era así con ella, pensó. Sasuke luego se separó al escuchar hablar a Sui Hetsu. Uc, no necesito ver eso. Llévate tu pequeña mierda de incesto a otra parte, les dijo a ambos antes de que Sasuke y Yuna lo miraran. Sui Hetsu se estremeció ante ambos. Alrededor de su cintura solo había una costosa katana de espiga completa que había comprado hasta que pudiera conseguir la espada de Zabuza, algo que Sasuke estaba tratando de evitar hasta el último momento posible. No tengas celos, dijo Yuna antes de que Sui Hetsu gruñera. ¿Quién estaría celoso de ustedes dos? Gritó, pero Sasuke simplemente caminó hacia adelante mientras Yuna lo seguía. Sui Hetsu gruñó y con un resoplido silencioso, simplemente siguió a los dos Uchiha hacia su destino mientras se preguntaba por qué los estaba siguiendo a ambos. Sasuke llegó a la antigua base de Orochimaru y abrió la puerta. Había un largo tramo de escaleras que bajaba y él descendió mientras Yuna lo seguía. Las paredes eran grises a su alrededor y algunas luces del techo estaban encendidas para mostrar el camino. Entonces, ¿a quién estamos buscando? Preguntó Yuna mientras Sui Hetsu se estremecía. Vamos Sasuke. Podríamos hacerlo mucho mejor que esta perra. Sui Hetsu se quejó, pero Sasuke no le prestó atención y respondió la pregunta de Yuna. Ella era realmente la única con la que él dedicaría tiempo del día para hablar, aparte de su equipo, porque ella no lo adulaba como una buena porción de la población femenina en Konoha cuando él era más joven, pero claro, ella era algo mayor que él. Realmente si él quería ser técnico entonces ella tenía 30 o 31 años contra sus 16. Sin embargo, Sasuke, contrario a la creencia popular, no era tan técnico cuando se trataba de cosas o al menos él no lo creía. Estamos buscando a uno de los parientes de Naruto. Otro Uzumaki. Su nombre es Karin y realmente la necesitaremos si vamos a buscar a Itachi, dijo Sasuke y Yuna simplemente se encogió de hombros. Fue entonces que todos escucharon unos pasos caminando y Sasuke giró la cabeza solo para ver a una pelirroja con una mierda morada y pantalones shinobi negros con grandes botas shinobi abiertas y llevaba gafas en la cara. Su vibrante cabello rojo era lo que Sasuke había captado junto con Yuna mientras Suigetsu simplemente fruncía el ceño. ¿Quién abrió la maldita puerta de la base? Karin gritó antes de mirar a Sasuke. Ella abrió mucho los ojos antes de que Karin se quitara las gafas. Para sorpresa y molestia de Yuna, la personalidad de Karin cambió y se sonrojó. Rápidamente caminó hacia Sasuke y sonrió. Oh Sasuke, no sabía que estarías aquí, dijo Karin mientras Sasuke le lanzaba una mirada fija. Fue solo entonces que reconoció el creciente ki detrás de él y el Uchiha notó que Yuna se retorcía violentamente mientras tenía los brazos cruzados y sus dedos golpeaban sus brazos repetidamente y Sasuke pudo ver la muerte espiritual en sus ojos diciéndole que se explicara ante ella. ¿Aún te enamoras de la mierda más estúpida, Karin? Hay otras personas aquí, dijo Suigetsu y, para sorpresa de Yuna, que aún disipa su enojo, Karin rápidamente se puso las gafas y miró a Suigetsu y luego miró a Yuna y este último le dio mejor incluso una mirada furiosa a pesar de que todo le decía que le arrancara la cabeza a esta chica, incluso si era uno de los miembros de la familia de su amo. Uksuigetsu, estás fuera de ese tubo de ensayo. ¿Y Sasuke, quién es esta chica? Karin preguntó entrecerrando los ojos. Yuna entrecerró los ojos mientras Sasuke suspiraba. Ya basta de eso. ¿Qué ha estado pasando por aquí? Preguntó Sasuke y Karin suspiró encogiéndose de hombros. Bueno, es un disturbio. Algunos de los prisioneros se enteraron de la muerte de Orochimaru y no se quedarán callados, habló Karin hablando con los demás a través de los pasillos que mostraban las diversas paredes de prisioneros rotas. Bueno, es verdad. Yo maté a Orochimaru, dijo Sasuke y Karin abrió mucho los ojos. Se volvió hacia Sasuke en shock por sus palabras. Se giró hacia Suigetsu quien asintió y Karin negó con la cabeza. ¿Por qué harías tal cosa? Preguntó y Sasuke cerró los ojos. Era una molestia. Además, te necesito Karin. Necesito que me ayudes a encontrar a Itachi, dijo Sasuke y Karin se sonrojó mientras giraba la cabeza. Yuna apretó los dientes y se esforzó por mantener la calma. Ella se mordía la lengua, pero más y la anormalmente tranquila Yuna se enfurecía. Ya veo. Bueno, entonces supongo, dijo Karin y Sasuke asintió. Sin embargo, estaba buscando a una persona más. Alguien que debería estar aquí. Fue entonces que la pregunta de Sasuke fue respondida cuando un golpe atravesó la puerta. Golpeó a Sasuke contra la pared y Yuna abrió mucho los ojos mientras Suigetsu y Karin jadeaban. Ah, finalmente puedo enojarme con ustedes. Los mataré a todos. Gritó una persona. Todos vieron como Hugo salía con una sonrisa enfermiza en su rostro, la mitad de su cuerpo ya llena con la marca de la maldición. ¿Y quién es este? Preguntó Yuna y Karin se ajustó las gafas. Esto era lo peor que les podía pasar en este momento. Este es Hugo. Lo encerraron porque es inestable, pero parece que no pudieron retenerlo más, dijo Karin y la risa de Hugo continuó resonando por los pasillos antes de que supiera que su golpe había sido atrapado. Hugo abrió mucho los ojos mientras un ala salía de la pared. Yuna entrecerró los ojos mientras Sasuke salía con la mitad de su marca de maldición fluyendo también. Es suficiente, dijo simplemente Sasuke antes de que Hugo se riera. Retiró su puño y estaba listo para preparar otro. Nadie puede retenerme. Solo Kimimaro puede retenerme y está muerto. Sin él, mis ataques continuarán. Gritó Hugo y Sasuke simplemente tomó la situación con calma. Necesito tu ayuda Hugo. Kimimaro murió por mi culpa. Yo era la persona que se suponía debía ser entregada a Orochimaru, dijo Sasuke y Hugo abrió mucho los ojos. Su marca de maldición retrocedió mientras el Sharingan de Sasuke caía sobre él. Controlaré tus impulsos. Me convertiré en tu jaula, dijo Sasuke y Hugo detuvo su alboroto. Él asintió lentamente con la cabeza. Dejó caer los brazos a los costados mostrándole a Sasuke que Hugo estaba completamente sometido a él. Bueno, maldito Sasuke. Lo hiciste tan fácilmente, dijo Suigetsu, resopuló Sasuke. Nos vamos. Toma tus cosas y prepárate. Vamos a localizar a Itachi Uchiha y Griega. ¿Mátalo? Preguntó Suigetsu interrumpiendo a Sasuke y esto fue lo que Karin y Hugo pensaron también antes de que Sasuke se diera la vuelta y caminara hacia adelante. Y que enfrente sus responsabilidades, dijo Sasuke mientras Yuna asentía. Los demás asintieron por una razón completamente diferente antes de irse. Sin embargo, antes de que pudieran llegar lejos. Yuna, para sorpresa de Karin, agarró el hombro de Sasuke, lo hizo girar y rápidamente cubrió sus labios con los suyos. La ceja de Sasuke se torció mientras la mandíbula de Karin cayó al suelo. Suigetsu puso los ojos en blanco ante todo el asunto, mientras que Hugo simplemente no trató de dejar que eso lo molestara. Por supuesto, sí, Yuna todavía estaba, pensando en su relación completa con Sasuke, pero que la condenen si esta chica Uzumaki se interpondría entre ella y Sasuke. Joder, ella era tan coqueta como Fuka, lo que hizo que Yuna se preguntara si coquetear era un rasgo de Uzumaki. Yuna, bastante impulsivamente, empujó su lengua dentro de la boca de Sasuke y los dos Uchiha continuaron así por un rato más y Yuna pudo admitir que fue el mejor beso de su vida. Un beso de dulzura, felicidad y venganza. Sasuke y Yuna se separaron y el primer Uchiha tosió y se enderezó antes de alejarse tratando de pensar en otra cosa. Mientras tanto, Yuna se volvió hacia Karin, muy sorprendida, y giró su largo cabello negro. Será mejor que pruebes con otro chico, dijo alejándose e incluso Suigetsu no pudo resistir la tentación de reír. Ella te tiene identificada, Karin. Suigetsu dijo alejándose y Hugo los siguió mientras Karin lenta pero seguramente los siguió también refunfunando algunas palabras ininteligibles y maldiciendo su suerte por tener otra mujer en el equipo. Oh, y yo también soy una Uchiha, gritó Yuna desde la distancia, aparentemente leyendo los pensamientos de Karin. Fue entonces que la ceja de Karin se movió y simplemente caminó tratando de que eso no la molestara. La palabra clave es intentar. Con Naruto y Kusina, a la mañana siguiente. Naruto y Kusina estaban en el campo solitario detrás de su casa y Naruto estaba dibujando una de las manos de Kusina. Kusina se reía levemente cada vez mientras Naruto suspiraba. Kachan quédate quieta. No puedo completar los sellos si no dejas de reír, dijo Naruto y Kusina se rió. No es mi culpa, jejeje, datebane. Tengo cosquillas, jejeje, jejeje, dijo y los ojos de Naruto brillaron. Lo archivaría para consultarlo más adelante. Ciertamente no lo olvidaría pronto. Esa es una de esas cosas que le hicieron amar a su madre incluso más de lo que ya la amaba. Sin embargo, con un poco de tiempo, Naruto terminó y los sellos desaparecieron en las manos de Kusina. La pelirroja Uzumaki no se sintió diferente antes de recurrir a su hijo en busca de una explicación. ¿No lo entendió antes de que Naruto la ayudara a ponerse de pie? Muy bien Kachan. Cierra los ojos, dijo Naruto y Kusina hizo lo que le indicó. Siéntelo en Shou en tu cuerpo. Canalízalo hacia tu estómago y luego cuando lo sientas centrado canalízalo hacia ambas manos y expúlsalo en ondas. Tus clones lo habían hecho y ahora solo tienes que ponerlo en práctica. Dijo Naruto y no hace falta decir esto, pero Kusina estaba emocionada. No todos los días podías crear tu propio Jutsu, y mucho menos uno de tiempo espacio. Kusina empujó a su onshou hasta su estómago. Desde que se convirtió en la válvula de Naruto, su chakra también fue eliminado y ella también estaba corriendo en onshou. Sintió que estaba allí y luego simplemente lo empujó entre sus manos. Como había dicho Naruto, Kusina podía sentir los sellos en acción destrozando el onshou y luego reparándolo con la misma rapidez y vio las ondas blancas expulsadas de su cuerpo. Kukanyugami no Jutsu sonrió Naruto mientras las ondas blancas pulsaban a su alrededor y observó como todo se detenía. Estaba en silencio y Kusina abrió los ojos. Vio que lo había hecho perfectamente. Kusina sonrió encantada cuando todo dejó de moverse frente a ellos. Kusina se levantó y sonrió triunfalmente antes de abrazar a Naruto. Los dos Uzumaki no mantuvieron este abrazo por mucho tiempo y Kusina continuó caminando. De todos modos tenía cinco minutos para hacerlo. Naruto miró por encima del agua cerca del estanque antes de tener otra idea. Hola Kaachan, voy a intentar algo, dijo Naruto y Kusina asintió antes de ver cómo se iluminaban los sellos en el cuerpo de Naruto. Naruto rápidamente extendió sus manos y Kusina abrió mucho los ojos. Kukanyugami no Jutsu, gritó Naruto. Kyougi le levantó una ceja a su carcelero. Una creación de espacio distorsionado dentro de un espacio ya distorsionado. Dios mío, si esto no los envió a todos al infierno, entonces nada lo haría. Afortunadamente, Kyougi estaba feliz de estar equivocado cuando Naruto abrió los ojos. Miró a su alrededor y parecía que no pasaba nada. Kusina lo miró fijamente y Naruto simplemente le devolvió la mirada. HMM, supongo que no hace nada, Naruto hizo una pausa cuando un rayo violáceo apareció a su lado. Kusina abrió mucho los ojos mientras Naruto hacía lo mismo. No reaccionó a tiempo antes de que apareciera un gran agujero frente a él. SHOCHI. Kusina gritó y Naruto fue arrastrado hacia el agujero frente a él. Kusina abrió mucho los ojos ante lo que había sucedido frente a ella. Naruto se había ido. Como si se hubiera ido, ella no podía sentir su chakra de todos modos. Se sentía, sola. Kusina miró a su alrededor apresuradamente antes de que apareciera otro agujero junto a ella. Kusina jadeó antes de que Naruto saliera. Cayó al suelo y el agujero desapareció mientras Naruto jadeaba. Oh hombre. ¿Qué fue eso? Se preguntó Naruto antes de que Kusina lo abrazara. Oh, no me asustes así. Pensé que te había perdido. ¿Qué pasó? Preguntó Kusina inspeccionando a su hijo de pies a cabeza. Naruto no estaba seguro en su mayor parte. Acababa de estar en el territorio de Iwa durante unos buenos dos minutos antes de regresar al lado de su madre. El portal lo había llevado a donde quería. No lo sé Kaachan, pero tenemos que hacerlo de nuevo. Gritó Naruto y Kusina sacudió la cabeza riéndose de la audacia de su hijo. Sin embargo, cinco minutos terminaron para ambos cuando el tiempo se reanudó para ellos. Todo comenzó a moverse para ambos antes de que Naruto y Kusina se giraran para ver un pequeño rayo en el aire. Simplemente permaneció allí y Naruto extendió su mano. Lo tocó e inmediatamente el rayo se desvaneció en su cuerpo. Naruto respiró hondo antes de sonreír. Simplemente le dio algo de información. Fuera lo que fuese, Naruto simplemente le tendió la mano. Hikyugami no Jutsu, técnica de distorsión tiempo-espacio, gritó Naruto y un gran rayo apareció frente a él y Kusina. El pelirrojo retrocedió inconscientemente y el relámpago se hizo más fuerte y más fuerte antes de que apareciera un agujero frente a Naruto. La rubia sonrió como loca. Kaachan, esta es la verdadera forma del Kukanyugami. Acabo de encontrarlo. El Hikyugami no Jutsu. Esta es la forma completa del Jutsu tiempo-espacio, dijo Naruto y lo recorrió. Se había imaginado yendo a... Kusina observó como Naruto atravesaba y el agujero desaparecía. La dejó en el campo durante unos tres minutos antes de regresar y Naruto salió mientras se sacudía el polvo de... La arena que se le había manchado el cabello. Naruto sonrió y le dio el visto bueno a su madre. Fui hasta su Nagakure Kaachan. Dijo Naruto y Kusina simplemente cayó al suelo. Ella realmente tenía un hijo problemático, pero su curiosidad traicionaba sus pensamientos. Le recordó la época del espacio distorsionado que solo podía provenir de algo como el Iraishin de Minato. Aún así, es demasiado lento para hacerlo. Tengo que aumentar el tiempo para hacerlo, dijo Naruto caminando de regreso a la casa. Kusina caminó tras él. Estarían ocupados durante unos días. Konoha, tres días después. Shikamaru, Ino y Chouji estaban reunidos frente a las puertas de Konoha. El trío Ino Shikacho tenía sus maletas a la espalda. ¿Están listos, chicos? Preguntó Shikamaru y los otros dos compañeros de equipo asintieron con la cabeza. No podían descansar bien con eso. Tenían que permitir que Asuma descansara en paz. Tenían que encontrar a esos tipos y acabar con sus vidas incluso si eso significaba que ellos mismos no regresarían. Sí, estamos listos, dijo Ino y Shikamaru asintió con la cabeza. Todos caminaron rápidamente hacia las puertas antes de escuchar una voz. ¿Y a dónde crees que vas? Ino, Shikamaru y Chouji dieron un giro brusco de izquierda de derecha antes de mirar hacia arriba para ver a Kakashi y Mikoto mirándolos a ambos. Shikamaru maldijo en voz baja antes de que Kakashi y Mikoto saltaran. ¿Conoces las consecuencias de abandonar el pueblo? Mikoto preguntó y todos se estremecieron ante su tono, pero aún así asintieron y Kakashi suspiró. Los rencores no son adecuados para los shinobi. Están siendo niños, les dijo mientras Ino y Chouji mantenían sus cabezas gachas. Shikamaru suspiró y dejó caer su bolso antes de que Kakashi y Mikoto se miraran y asintieran. Ambos sonrieron y se dieron vuelta. Está bien. Sabíamos que harías algo como esto. Así que presentamos una solicitud para la misión a Tsunade. Debemos localizar a esos dos si todavía están en Inokumi. Vendrás con nosotros. Dijo Kakashi y los demás abrieron mucho los ojos mientras Mikoto asentía. Asintieron vacilantes y los dos miembros de Inoken se apresuraron a salir al amanecer mientras el equipo 10 los seguía rápidamente. Mañana, Idan y Kakuzu caminaban por un terreno en ruinas después de lidiar con Asuma Salutobi. Había sido un buen día para Idan y nada podía deprimirlo. Ni siquiera Kakuzu y el ruido del dinero en sus bolsas. Eso enojó a Idan, pero no lo suficiente como para evitar que la estúpida sonrisa apareciera en su rostro. ¿Y qué te tiene de tan buen humor? Kakuzu preguntó y Idan solo resopló. ¿Por qué no estar feliz? Tengo que sacrificar a otro tonto. Obtuviste tu estúpido dinero por matarlo y no hemos visto ni el puto pelo de Konoha. Supongo que, después de todo, realmente son gallinas, dijo Idan mientras Kakuzu simplemente resopló. Ni siquiera le importó en ese momento y los dos simplemente continuaron caminando. Bueno, no creo que seamos gallinas. Solo teníamos que organizarnos, los dos se dieron la vuelta rápidamente solo para esquivar una bola de fuego en sus caras. Idan saltó hacia la derecha y Kakuzu hacia la izquierda y ambos aterrizaron de pie. Oye, ¿qué carajo te pasa? Gritó Idan mientras Kakuzu entrecerraba los ojos. Kakashi sonrió mientras salía del claro. Kakashi y los demás no tuvieron que esforzarse mucho para encontrar a estos tipos. Después de todo, no eran demasiado difíciles de detectar con esas capas puestas. Kakashi ataque. Ninja de rango S de Konoha Gakure. Parece que obtendré otra gran ganancia, dijo Kakuzu mientras Kakashi entrecerraba los ojos. ¿Eres jodidamente estúpido? ¿De verdad querías desafiarnos a solas? Preguntó Idan, pero Kakashi simplemente negó con la cabeza. Inmediatamente Mikoto descendió en picado con un aleteo de su bufanda al viento. Su larga espada atada a su espalda mientras miraba a Idan. No, tiene ayuda, dijo y luego el equipo 10 procedió a bajar y hacer lo mismo. Todos miraron a Idan y Kakuzu mientras el primero se reía entre dientes. Oh, esto promete ser genial. Hashin-sama, por favor concédele a tu sirviente una hermosa matanza hoy, habló Idan mientras Shikamaru y los demás lo miraban con furia. Está bien, ambos son criminales de rango S. Shikamaru, Ino, Chouji, están en espera hasta que les demos la señal. Shikamaru, ¿quieres demostrar que tienes razón? Preguntó Kakashi y Shikamaru asintió con la cabeza. Para Asuma, quería tener a ese tipo Idan a solas y deshacerse de él el mismo. Muy bien, entonces, Mikoto y yo crearemos la distracción. Todos ustedes moverán cuando les demos la señal, dijo Kakashi mientras Mikoto miraba a su compañero. Será mejor que lo actives mientras tengas la oportunidad, Kakashi. No te darán la oportunidad de hacerlo en la batalla, aconsejó Mikoto y Kakashi estuvo de acuerdo. Rápidamente tomó su bufanda y se quitó una parte del ojo, revelando su Sharingan. Mikoto hizo lo mismo mientras sus ojos también se enrojecían. Los dos miembros de Inoken desenvainaron sus espadas mientras Kakuzu sonreía. Se desabrochó la capa y la arrojó al suelo mientras Idan estaba a su lado. Cuatro corazones aparecieron en la espalda de Kakuzu antes de salir disparados y cada máscara tomó la forma de una criatura con forma de animal diferente, o eso es lo que Kakashi y Mikoto intentaron identificar. No bajes la guardia, Idan, le dijo Kakuzu y Idan simplemente se rió mientras giraba su guadaña alrededor de su cuello. ¿Qué hacen esas máscaras? Preguntó Kakashi, pero Mikoto no estaba segura. Sin embargo, ambos estaban a punto de descubrirlo cuando Idan atacó a Kakashi. Su velocidad fue rápida para el equipo 10, pero más rápida que él fue Mikoto quien chocó su espada con su guadaña. Perra, no te metas en mi camino. Idan gritó mientras las chispas volaban de sus armas. Mikoto pateó a Idan lejos de su compañero mientras Kakashi la pasaba y rápidamente corría hacia Kakuzu confiando en que Mikoto estaría bien. Bien es por mí, ¿verdad? Muy bien, dijo Kakuzu en voz alta mientras Kakashi saltaba en el aire. Su espada recorrió el chakra raitón antes de estrellarla contra el suelo. Kakuzu dio una voltereta hacia atrás para alejarse del golpe previsto, pero no contó con la velocidad de Kakashi ya que el miembro de Inoken rápidamente se levantó frente a él. Kakashi soltó una patada, pero Kakuzu la bloqueó y envió un puñetazo en dirección al portador del Sharingan. Kakashi se alejó de él antes de darse cuenta de que los demonios entrelazados a su alrededor se arremolinaban. Kakashi saltó lejos de uno, pero el otro lo golpeó en el pecho alejándolo de Kakuzu. Mikoto vio la acción, pero no podía moverse para ayudar a Kakashi en ese momento. Ella tampoco se atrevió a intentarlo. ¿Quieres ayudarlo, no? Idan preguntó con una risita y aunque Mikoto no lo demostró, esa sonrisa la enojó. Solo me concentraré en ti, dijo y de repente su espada rápidamente ardió en fuego sobre la guadaña de Idan antes de que el fuego intensificara su mirada. Idan tuvo que cubrirse los ojos y ese fue su error cuando Mikoto lanzó su espada hacia arriba, lo que envió la guadaña de Idan al aire sobre su cuerpo. Mikoto luego ajustó su cuerpo y colocó su espada cerca del estómago de Idan lista para el corte hasta que hizo un giro brusco por el suelo para esquivar tres balas de viento. ¿Qué? Dijo Mikoto al ver el demonio Kargi del viento volando sobre su cabeza. Ella maldijo mientras Idan corría hacia ella y trataba de darle un puñetazo, lo cual hizo. Mikoto fue enviada volando por el campo y se estrelló contra un árbol en descomposición y luego fue inmovilizada por la guadaña de Idan. El equipo 10 gruñó mientras Idan sonreía. Es hora de ser sacrificado, dijo antes de notar la sonrisa de Mikoto. Ella simplemente sacudió la cabeza y salió reemplazándose con un tronco mientras Idan grudía. Maldita perra. Idan gritó a todo pulmón antes de escuchar un silbido agudo. Esa es la señal. Shikamaru gritó mientras él, Ino y Chouji entraban al campo. Shikamaru rápidamente saltó en el aire mientras Mikoto rápidamente se alejaba de Idan. El miembro de Akatsuki jadeo mientras rápidamente corría hacia Kakashi para ayudarlo y Idan la siguió antes de que Ino y Chouji lo bloquearan. Estás atrapado. Kajemane suces, dijo Shikamaru mientras soltaba un puñetazo que Idan atrapó fácilmente, pero con una patada Shikamaru retiró su mano y detrás de él estaban las dos sombras individuales que se habían conectado entre sí. Shikamaru e Idan aterrizaron al mismo tiempo mientras él levantaba el pulgar hacia Ino y Chouji. Ve Shikamaru. Tenemos las cosas cubiertas aquí. Simplemente no te mueras. No es lo que Asuma sensei querría, dijo Chouji y Shikamaru sonrió con un fuerte movimiento de cabeza. Luego rápidamente se escapó hacia el bosque cerca del claro y Idan no tuvo más remedio que seguirlo y los dos desaparecieron rápidamente entre los arbustos. Asuma estaba justo detrás de él y suspiró sacudiendo la cabeza. Un día de estos van a matar a este tipo por hacer esto, pero es por eso que me gusta, dijo Asuma con una sonrisa en su rostro mientras flotaba detrás de Shikamaru. Con Tsunade. La Godaime Okage suspiró mientras golpeaba su dedo con impaciencia. No podía creer que simplemente los envió tras Akatsuki con la esperanza de que los encontraran. Tal vez simplemente tenía debilidad por los mocosos, pero eso no impidió que su preocupación se aproximara a su rostro. Shizune, convoca a Naruto y Kusina ahora mismo. Tsunade ordenó y Shizune, sorprendida por el tono de su maestro, rápidamente salió corriendo para ir a buscar a Naruto y Kusina. El dedo de Tsunade se entrelazó y en menos de 10 minutos, Naruto y Kusina aparecieron desde el techo hasta el suelo. Tsunade nota algo diferente en ellos, Naruto es el que más. El rubio no tenía puesta su ropa y no Ken, no, tenía una camiseta blanca y jeans negros, pero en sus manos parecían haber dos sellos que Tsunade no podía entender lo que significaban. Justo al lado alrededor de su cuello había un collar justo al lado del que ella le había dado. En contraste con el verde, este era rojo con una cierta cantidad de negro añadido. Tendría que preguntar sobre eso más tarde. Junto a él estaba su madre. Tenía puesta su ropa y no Ken, pero en la mano izquierda de Kusina había un solo sello y debajo de su ropa en su estómago había otro pequeño sello que Tsunade no podía ver. ¿Llamaste a Baachan? Preguntó Naruto sacando a Tsunade de su estupor. Luego asintió y se levantó. Esta mañana temprano le di una misión a Kakashi, Mikoto y el equipo 10. Debían cazar a los dos miembros de Akatsuki que asesinaron a Asuma. Ha pasado bastante tiempo desde ese momento. Naruto y Kusina, ambos deben respaldarlos de todos modos. Que puedas, dijo Tsunade y Naruto entrecerró los ojos mientras una sonrisa adornaba sus labios. Kusina también sonrió y Tsunade se preguntó si esa era la elección correcta. No sabía por qué, pero pudo ver al Shinigami detrás de ambos antes de que la saludaran y desaparecieran de su vista para ir a prepararse. Con Naruto y Kusina. Habiéndose vestido, Naruto sonrió y le tendió la mano. Hikigami no Jutsu, gritó Naruto antes de agarrar la cintura de su madre. Naruto pudo identificar la firma del chakra de Kakashi y el Onsou de Mikoto antes de que los dos Uzumaki desaparecieran en un gran portal en un instante. Con Kakashi y Mikoto. Ra. Kakashi gritó mientras golpeaba con su espaza llena de Raiton el cuerpo de Kakuzu. Efectivamente aplastó al que tenía la máscara de relámpago mientras Kakuzu grudía. Kakashi sonrió ante el logro mientras Mikoto bloqueaba a dos de los otros. Kakuzu saltó lejos de Kakashi y sacó un kuna y mientras Kakuzu hacía tres señales con las manos. Katon. Zukoku, liberación de fuego. Trabajo duro e inteligente, gritó y un pequeño fuego cruzó el suelo antes de estallar en una tormenta de fuego que estalló en un área amplia. ¿Él también tiene fuego? Kakashi pensó para sí mismo antes de esconderse rápidamente detrás de un árbol. Mikoto lo siguió y también Hino y Chouji. Oh, hombre, este tipo va a ser duro, dijo Hino antes de que el fuego se calmara. Kakashi resopló y Mikoto también. Los dos se miraron y asintieron antes de salir volando de sus escondites y atacar a Kakuzu. El tesorero de Akatsuki sonrió mientras uno de sus demonios volaba frente a Kakashi. El Honin entrecerró los ojos y retiró su espada. Raikiri. Hoshan reía, cuchilla relámpago. Hoja relámpago dividida, gritó Kakashi cuando una gran luz apareció en su espada. Rápidamente cortó al demonio frente a él y tres rayos escaparon de su espada cuando uno cortó al demonio por la mitad y los otros dos se dirigieron hacia Kakuzu. Kakuzu entrecerró los ojos mientras cada uno convergía hacia él en una explosión. El polvo se levantó a su alrededor mientras Kakashi y Mikoto aterrizaban en el suelo. ¿Lo sientes? Preguntó Kakashi y Mikoto sacudió la cabeza. Su Sharingan estaba trabajando horas extras antes de que ella abriera mucho los ojos y se diera vuelta. Chouji-san, bloquea. Mikoto gritó y Chouji lo hizo solo para recibir una patada que lo golpeó y lo envió volando hacia un árbol. Chouji tosió antes de que Kakuzu apareciera frente a él nuevamente y lo lanzara a través del árbol hasta el suelo. Kakashi y Mikoto maldijeron mientras atacaban a Kakuzu. Tenían que poner fin a esto. Katon. Kari Kendan no Jutsu, gritó Mikoto y envió una gran ola de fuego a través del fuego hacia Kakuzu. Al ver el fuego entrante sobre su persona, Kakuzu rápidamente usó sus manos y levantó algunas señales con las manos. Su Iton. Su Ijineti, dijo y una gran cantidad de agua se disparó y bloqueó el fuego provocando que una niebla fluyera sobre el campo. Kakashi entrecerró los ojos al igual que Mikoto. Todavía podían ver a Kakuzu allí porque no conocía el asesinato silencioso, pero tampoco eran expertos en ello, así que no era mucho para ellos continuar. Kakashi, ve y te respaldaré. Ahora. Mikoto gritó y Kakashi rápidamente saltó hacia adelante. Kakuzu rápidamente cargó contra Kakuzu y los dos rápidamente intercambiaron golpes en la niebla. Los dos choques se podían escuchar desde el interior de la niebla mientras Mikoto se apoyaba contra un árbol. Luego puso su mano en el suelo y sonrió. Onsou y Omigairi no caen, el poder de la vida. Resucitar el fuego, gritó Mikoto y un gran rastro de Onsou corrió por el suelo y rodeó el lugar donde estaban Kakashi y Kakuzu. Mikoto luego golpeó el suelo y gritó. Kakashi se mueve. Mikoto gritó y Kakashi lo hizo. Rápidamente saltó lejos de Kakuzu y un intenso fuego se apoderó del fuego mientras Kakashi abría mucho los ojos. ¿Qué es eso? No se parece en nada a las llamas de Amaterasu que he visto, dijo Kakashi. Mikoto se unió a él y notó que la ropa de Kakashi estaba un poco rota y se veía un poco andrajoso. Mikoto lo abrazó antes de que notaran una bola blanca en la mano de Kakuzu. Todavía estaba dentro del fuego, pero solo sonrió y levantó la mano. Fton. Atsugai, liberación de viento. Daño por presión, gritó y la bola de viento se comprimió antes de ser liberada rápidamente de la alta densidad y enviada a través de todo el campo. Kakashi y Mikoto maldijeron mientras apagaba las llamas blancas y Kakuzu hizo otra señal con la mano. Uno que sabían que sería muy malo. Katon. Zukoku, gritó Kakuzu y su demonio de fuego envió el fuego al viento. Pero ambos se mezclaron y un gran incendio arrasó los campos destruyendo todo a su paso. Incluso el agua que Kakuzu había utilizado anteriormente. Kakashi y Mikoto lograron esquivar las intensas llamas mientras Kakuzu hablaba nuevamente. Puede que lo hayas esquivado bien, pero se te acabó el tiempo. Estoy impresionado con tu inteligencia, Kopi Ninja, gritó Kakuzu mientras Kakashi resopló. Podía sentir el Sharingan minando el chakra que quería conservar. Kakashi, recupera tu chakra. Saldré y lo llevaré, dijo Mikoto mientras Kakashi entrecerraba los ojos. ¿Podemos permitirnos eso? Preguntó y Mikoto sonrió. Oye, soy la única Kononso en este grupo. No puedo morir y confiar en mí. Aún no estás lista para morir, dijo Mikoto poniéndose de pie. Rápidamente miró a Kakuzu y estuvo lista para atacar antes de que todos se sorprendieran por el gran agujero que surgió de la nada. Kakuzu entrecerró los ojos antes de que un pie saliera y tocara la tierra. La persona salió mientras Kakashi y Mikoto, Chouhi e Ino, se sorprendieron cuando Naruto y Kusina cayeron al suelo. Kusina, Naruto, dijo Kakashi mientras los dos Uzumaki se daban la vuelta. Ambos pudieron ver las heridas leves en Mikoto y Kakashi. Ambos miembros de Inoken se dieron vuelta y vieron a Kakuzu mirándolos a ambos. Así que estamos tratando con ellos, dijo Naruto mientras Kusina lo miraba. Los dos Uzumaki pudieron ver que el miembro de Akatsuki sonrió y cruzó los brazos sobre el pecho. El Kyubi Hinchuriki. No pensé que intentarías encontrarnos por tu cuenta. ¡Qué agradable! Te llevaremos a ti también, dijo Kakuzu. Sin embargo, todo terminó cuando se encontró con los ojos de Naruto. Los ojos de pura muerte en ellos. Todo en el ser de Kakuzu le decía que este cuerpo era el presagio de la muerte. Él era quien podía matarte con solo un movimiento de su espada. Este niño tenía que morir. A Katsuki o no, pero Kakuzu sabía que si no mataba a Naruto entonces el resto de Akatsuki estaba condenado. El demonio de la tierra cargó contra ambos y antes de que Kakashi o Mikoto pudieran decirles que reaccionaran, Kusina chasqueó los dedos y todos vieron al demonio de la tierra caer al suelo en toneladas de pedazos. Naruto sonrió mientras Kakuzu abrió mucho los ojos. ¿Ku qué fue eso? ¿Cómo cayó tan fácilmente? Pensó mientras Naruto se reía disimuladamente. Se volvió hacia la fuente del ruido y miró a su madre. No tenías que usar el nuevo método tan fácilmente, dijo Naruto mientras Kusina se encogía de hombros. Todos los demás levantaron una ceja al notar el sello en las manos de Kusina. Esos pocos días que tuvieron para ellos mismos, Naruto y Kusina habían pasado el tiempo trabajando con los Kukanyugami y con los Hikyugami. Habían descubierto que el Hikyugami podía teletransportarlos a cualquier lugar que quisieran, siempre que así lo pensaran. Además, al enviar la cantidad perfecta de Onsou a la punta de sus dedos y luego chasquear, el chasquido liberaría las ondas de Onsou alrededor de todos, mientras que Kusina podría atacar si quisiera. Así fue como derrotó a ese demonio tan rápido. Nadie, ni siquiera Mikoto o Kakashi con su Sharingan, podrían verla si hiciera esto. Sin embargo, al igual que Naruto, ella no podía usar el Kukanyugami más de tres veces al día. Ahora el Hikyugami, bueno, eso tendría que ser una sorpresa para más adelante. Bueno, no es mi culpa haber descubierto este método por primera vez, dijo Kusina mientras la ceja de Naruto se arqueaba. Él solo suspiró y sacudió la cabeza antes de darse la vuelta. Bueno, entonces Kaachan, ¿te importaría si me ocupo de esto? Me gustaría mostrar los resultados de nuestro entrenamiento, dijo Naruto y Kusina lo pensó. Luego ella simplemente asintió y retrocedió. Kusina, ¿qué estás haciendo? No puedes dejar que Shikon-sama haga esto solo, dijo Mikoto, pero Kusina simplemente mantuvo la sonrisa plasmada en su rostro. Kakashi observó a Naruto caminar hacia adelante y también lo hicieron Ino y Chouji. Ambos Chunin se preguntaron qué podían hacer sus compañeros cuando ellos no podían hacer nada. Bueno, parece que puedo vencerte, dijo Naruto y Kakuzu entrecerró los ojos. No será tan simple que Ubi-Hinchu Uriki, dijo y Naruto observó como los dos demonios en el aire se unían y se convertían en parte del cuerpo de Kakuzu. Hiongu, miedo al rencor a la tierra, gritó Kakuzu mientras los hilos se juntaban alrededor de su cuerpo y estallaban en todas direcciones. Los demonios de fuego y viento aparecieron a los lados de su cuello mientras Naruto sonreía. Naruto rápidamente desenvainó su espada. Adoptó la postura de su madre antes de perderse de vista. El rubio rápidamente cortó uno de los hilos de Kakuzu en un estallido de velocidad, lo que hizo que el miembro de Akatsuki abriera los ojos ante el repentino corte antes de lanzar uno hacia adelante. Naruto saltó sobre él e hizo una señal con la mano. Fton. Daitopa, gritó Naruto y un viento feroz golpeó el cuerpo de Kakuzu enviando al miembro de Akatsuki ligeramente hacia atrás. Katon. Zoukoku, gritó Kakuzu mientras las técnicas de sus demonios de viento y fuego se unían en un fuego feroz hacia Naruto. El rubio levantó su espada sobre su cabeza y cerró los ojos antes de cortarla. El fuego se separó y se disipó en la nada, lo que hizo que Kakuzu abriera mucho los ojos mientras Naruto hablaba. El fuego es vida. Toda vida termina en algún momento. Mi espada es capaz de quitar esa vida, dijo Naruto y Kakuzu rápidamente se agitó un poco al ser subestimado contra Naruto. Enviaron un zarcillo al rubio y Naruto rápidamente rodó hacia un lado mientras cruzaba los dedos. Kagebunshin no Jutsu, gritó Naruto cuando cuatro clones se acercaron a él. Naruto cerró los ojos e hizo su Rasengan antes de agregarle su chakra a Futon. Todos escucharon el fuerte chirrido en el campo mientras Hino y Chouji se tapaban los oídos. Fton. Rasensuriken, gritó Naruto antes de que sus clones corrieran rápidamente enmascarando la verdadera presencia de Naruto entre ellos. Kakuzu los miró a todos, pero perdió de vista al verdadero Naruto antes de que tres clones vinieran hacia él. Kakuzu extendió sus manos a dos y un zarcillo de hilo se estrelló contra otro. El fuego y el viento dominaron a los dos clones a un lado mientras se disipaban. ¿Eran todos ellos? Kakuzu pensó para sí mismo antes de escuchar aún el remolino. Naruto rápidamente se acercó a él y sonrió. Día adiós, dijo mientras Kakuzu jadeaba y cerraba los ojos. Naruto estaba a pocos centímetros de su rostro antes de que el rubio maldijera antes de disiparse. Maldita sea, pensé que había resuelto ese problema, pensó Naruto antes de ser golpeado por un zarcillo y estrellado contra el suelo. Kusina entrecerró los ojos mientras Naruto aterrizaba frente a ella. ¿Qué pasó? Preguntó arrodillándose y Naruto tosió. No pude evitar que la técnica se usara repetidamente con el ninjutsu espacio temporal hoy. Era demasiado inestable, pero no te preocupes Kakachan, tengo algo aún más divertido que probar, dijo Naruto y Kusina. Asintió con la cabeza mientras Naruto se ponía de pie. Vaca, ¿vas a dejar que te ayudemos ahora? Preguntó Ino mientras Naruto se quitaba el polvo de la ropa. Miró a Ino y la chica rubia pudo ver la frialdad en sus ojos y se estremeció antes de que Naruto sonriera. Oh, no, hay muchas otras maneras en que puedo hacer este datebayo, le dijo Naruto y rápidamente continuó en la pelea. Conyugao. El excapitán Anbu estaba corriendo entre los árboles de regreso a Uzushio Gakure en busca de paz y relajación. No podía esperar a ver finalmente a los demás, tal vez ponerse al día con la lectura y luego probar otra vez el libro de Bingo. Había tomado su parte del dinero de la cuenta de Inoken y lo usaría para mejorar su espada. Eso es lo que estaba pensando hasta que una mancha roja pasó a su lado. ¿Kusina? Yugao preguntó pensativamente antes de darse la vuelta. Rápidamente corrió entre los árboles para alcanzar a la persona que había estado resoplando un rato antes de que Yugao la agarrara por el hombro. Fuka-san, ¿qué estás haciendo aquí? Preguntó Yugao y Fuka jaleó ligeramente antes de secarse un poco el sudor de la cara. Agarró los hombros de Yugao y resopló un poco más. ¿Dónde está Naruto-kun? Fuka preguntó apresuradamente y Yugao levantó una ceja. Está de vuelta en el pueblo. ¿Cuál es el problema? Preguntó y el rostro de Fuka se arrugó en una mueca. Yuri fue capturada por Akatsuki. Todos decidieron ir a buscarla y dejaron Utsushi y Ogakure juntos. Yo fui quien fue enviado a decírselo a Naruto-kun y a ustedes, dijo Fuka mientras Yugao abría mucho los ojos. Rápidamente se dio la vuelta y corrió hacia Konoha junto con Fuka para ir a contar la noticia. Con Naruto. Naruto rápidamente corrió hacia Kakuzu una vez más mientras el hombre se reía disimuladamente. No sirve de nada. Katon. Tsukoku, gritó Kakuzu mientras Naruto rápidamente abría la mano y hacía una señal. Saluda al primer movimiento ninjutsu espacio temporal de Uzumaki Naruto. Hikyogami no Jutsu, técnica de distorsión espacio temporal, gritó Naruto y en un instante Kakashi y Mikoto abrieron mucho los ojos mientras Kusina sonreía. El portal violáceo apareció frente a Naruto y el fuego rápidamente atravesó ese portal y desapareció. Kakuzu ahora estaba completamente confundido con el portal frente a él antes de que se cerrara cuando Naruto apretó el puño. Luego sonrió y levantó otra mano. Justo detrás de Kakuzu apareció otro portal y el fuego salió corriendo y lo golpeó en la espalda quemándolo. Kakuzu hizo una mueca por el fuego antes de ver el suelo debajo de él levantarse encadenado. Las cadenas agarraron a Kakuzu y lo levantaron en el aire. Kakuzu miró a Naruto y el rubio sostenía otro Rasensuriken en sus manos. Atravesó el portal y lo observó cerrarse mientras todos esperaban apresuradamente. Por encima de Kakuzu, Naruto se lanzó y gritó. Fton, Rasensuriken, gritó Naruto mientras golpeaba el Rasensuriken contra el cuerpo de Kakuzu. La explosión lo envió volando al suelo antes de ser aplastado por el peso de la bola explosiva en su cuerpo. Podía sentir que sus células se desgarraban por las costuras cuando las palas de viento atacaban su sistema circulatorio de chakra. Kakuzu gritó de dolor mientras Kakashi observaba como todo pasaba. Ni siquiera puedo contar el número de palas de viento que hay en esa técnica con mi Sharingan, pensó Kakashi para sí mismo. Pronto la explosión cesó y Kakuzu cayó al suelo. Naruto miró su cadáver y agarró su espada con fuerza. Sabiendo lo que estaba a punto de hacer, Kakashi, Mikoto y Kusina se volvieron hacia Ino y Chouji, quienes quedaron asombrados. Ino, Chouji, vayan a ver a Shikamaru. Ha estado fuera por mucho tiempo, ordenó Kakashi y los dos asintieron con la cabeza antes de salir corriendo. Naruto asintió en silencio agradeciendo que Kakashi regresara mientras derramaba sangre sobre su sello. Kuchiyo se no jutsu, dijo Naruto y Shin apareció detrás de él. El rubio activó su onshou y levantó la vista para ver a Kakuzu temblando bajo su mirada. Ni siquiera el dinero puede salvarte de la ira de los Shinigami, dijo Naruto mientras Kakuzu retrocedía. Todos los espíritus lo agarraron de los brazos y lo empujaron hacia su invocador. Eres una perversión de la vida. Tú que intentas engañar a la muerte. Tú que no respetas las leyes de Shin y vas en contra de su forma de pensar. Tu alma, es mía, dijo Naruto mientras cortaba a Kakuzu por la mitad. El hombre gritó mientras se desvanecía, pero luego Shin lo agarró y lo levantó en el aire. Toda vida termina en algún momento. Has superado con creces tu lamentable existencia. Ahora sufrirás las consecuencias, él y la forma astral de Kakuzu cayeron en la boca de Shin y descansaría en el estómago del Shinigami, para nunca más ser visto. Naruto cerró los ojos y sonrió. ¿A cuántas personas puedo revivir con él? Preguntó Naruto mientras Shin lo pensaba. Dos personas para él, dijo y Naruto asintió con la cabeza antes de ver el espíritu de Asuma acercándose a él lleno de sonrisas. Naruto levantó una ceja antes de que Asuma le levantara el pulgar y le diera el resumen. Escena retrospectiva. Shikamaru continuó corriendo por el bosque antes de hacer una parada rápida. Se giró y Idan lo fulminó con la mirada mientras la sombra a su alrededor se desvanecía. Entonces crees que has ganado. No has hecho nada más que suicidarte. Idan gritó antes de agarrar su guadaña y atacar a Shikamaru. Tú mataste a Asuma sensei, afirmó Shikamaru con frialdad mientras Idan sonreía. La mejor muerte que he tenido hasta ahora, dijo y Shikamaru lo fulminó con la mirada antes de alejarse un poco demasiado tarde de la guadaña de Idan, ya que rozó su costado. Idan sonrió ante la gota de sangre en su guadaña antes de que su piel se volviera negra y un círculo rojo apareciera debajo de sus pies. Ahora bien, vayamos juntos al cielo. Gritó mientras estaba listo para apuñalarse antes de escuchar hablar a Shikamaru. Kageno y no jutsu, técnica de costura de sombras, gritó Shikamaru y miles de sombras debajo de sus pies surgieron y atraparon los brazos y piernas de Idan antes de que lo envolvieran en cientos de etiquetas explosivas y atraparan su cuerpo. Shikamaru levantó el encendedor de Asuma y suspiró. Asuma sonrió ante el acto y cerró los ojos. No sabía una mierda sobre Onsou, pero si pudiera hacer un poco entonces todo estaría bien. Asuma canalizó su Onsou hacia su cuerpo y tocó el hombro de Shikamaru haciendo que el genio Chunin girara su cabeza hacia la derecha para ver a Asuma sonriéndole. Debió haberlo perdido, pero la sonrisa en el rostro de Asuma fue tranquilizadora antes de que el Honin desapareciera de su vista. Protegeré al rey. ¿Quién es el rey? Los hijos de Konoha, la próxima generación. Es el poder de proteger algo importante. Esa es la voluntad de fuego, dijo Shikamaru mientras arrojaba el encendedor hacia Idan. Las llamas se acercaron y los ojos de Idan mostraron terror antes de explotar mientras Shikamaru lo miraba fijamente con la mano extendida. La explosión amainó y Shikamaru notó toneladas del cuerpo de Idan en el suelo. No puedo matarte, tonto. No moriré. Viviré para siempre. Gritó Idan mientras Shikamaru solo asintió e hizo un agujero en el suelo. Enterró a Idan adentro y se levantó. Entonces estarás vivo sin que nadie te escuche, dijo Shikamaru mientras se alejaba. Fin de flashback. Naruto sonrió y caminó hacia los árboles mientras Hino, Shikamaru y Chouji salían. La rubia miró a Shikamaru y los dos chocaron los cinco y todos los demás levantaron el pulgar. ¿Cansado? Preguntó Naruto y Shikamaru puso los ojos en blanco con una sonrisa en su rostro. Todo fue problemático, dijo alejándose y Naruto desapareció en el bosque. Encontró el lugar dañado de la tierra y rápidamente desenterró a Idan del suelo. Maldita sea. Cuando encuentre a ese imbécil, haré que se pudra en él. Idan se interrumpió tosiendo antes de notar la espada de Naruto sobre su cabeza. Tú que matas por placer. Tú que sacrificas a tu dios de culto. Tú que deseas vivir eternamente desde Shin. Temes a la muerte y todo lo que ella contiene. Ahora es lo único que te aceptará. Que asumas la responsabilidad de tus acciones. Contra Shin con tu alma. Gritó Naruto mientras golpeaba con su espada la cabeza de Idan. Luego sacó su espada y Naruto le hizo una seña a Shin para que apareciera ante él. Entonces Hashin, abandonaste a otro seguidor y me permitiste tomarlo. No es de extrañar que no puedas retener a un invocador. Qué tonto, dijo Shin antes de agarrar a Idan que gritaba. No, no. Déjame ir, idiota. Idan gritó mientras Shin lo miraba. Descansa en los pozos del infierno donde pertenecen los de tu especie, dijo y abrió la boca. Shin consumió a Idan, quien gritó indecencias antes de irse. Shin cerró la boca y Naruto sonrió. ¿Cuánto por ese? Lo mismo. Son dos, dijo Shin y Naruto asintió con la cabeza. Eran cuatro personas que podía traer de regreso si así lo deseaba. Aparte de Tayuya, ninguna de sus convocatorias deseaba ser revivida. Habían disfrutado de sus vidas y no querían nada más. Ahora solo querían ayudar a su nuevo maestro lo mejor que pudieran. Naruto decidió pensar en ello más tarde. ¿Listo para regresar? Preguntó Kusina y Naruto suspiró con una sonrisa cansada. Sí. Además, no puedo esperar a ver a Yuri-chan y ver que tan fuerte se ha vuelto, dijo Naruto y Kusina asintió con la cabeza mientras los dos dejaban atrás el campo destruido junto con el resto de sus amigos. Un poco más tarde, la casa Namikaze. Naruto abrió mucho los ojos y golpeó la mesa con total ira cuando Swansou salió de su cuerpo. Kusina abrió mucho los ojos mientras sus sellos se iluminaban peligrosamente mientras Yugao y Fuka se estremecían. ¿Quieres, repetir, eso? Preguntó Naruto visiblemente temblando de enojo mientras Fuka sudaba por la sensación de la muerte sobre su persona. Naruto, primero necesitamos que te calmes, dijo Yugao antes de que Naruto la mirara fijamente. Yugao se estremeció desde las escaleras mientras Fuka le decía. Ella acababa de llegar a él unas dos horas después de su pelea. Naruto estaba deseando relajarse al igual que Kusina con la cena. Imaginen los listos para comer cuando Yugao y Fuka crucen la puerta. Naruto-kun, Yuri fue capturada por Akatsuki. Vinieron a Uzu Shogakure y nos la quitaron mientras estábamos distraídos. Nosotros, no tenemos idea de dónde está, dijo Fuka y Naruto gruñó mientras los sellos en su cuerpo y cerca su sello Kyuubi comenzó a iluminarse. Incluso Kyuubi se vio obligado a reconocer este temible poder. Ya tenía en alta estima al rubio por ese ninjutsu que detuvo el tiempo y el Heikyugami simplemente superó eso, pero este poder se parecía tanto a la muerte que ni siquiera a Kyuubi le gustó. Naruto gruñó y apretó los puños lo suficiente como para hacerlos sangrar. Quienquiera que se la haya llevado, los encontraré. Arrastraré sus almas a Shin a través del infierno. No te metas con la familia de Naruto Uzumaki y te salgas con la tuya. No te preocupes, Yuri-chan, te encontraré. Bueno gente, ese fue el capítulo número 28, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscribanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso ha sido todo por hoy, aquí se despide Shiki Fungin, Teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.